Gracias por continuar con para la ciudad de México por la mañana este domingo la mínima es de 12, la máxima es de 29 grados parcialmente soleado y caluroso es como se va a estar presentando sobre todo por la tarde para el día lunes 13 con 30 martes 18 con 28 grados es como va a estar el ambiente para la ciudad de las montañas Monterrey una mañana fresca con 16 grados y por la tarde sube la temperatura con 30 grados para la mañana va a estar nublado y con neblina, sin embargo para la tarde va a estar soleado y brumoso estos números prevalecen para el día lunes 19 con 33 y el día martes 20 con 33 es como se espera para Guadalajara 10 por la mañana 32 por la tarde parcialmente soleado y muy seco el ambiente lunes 11 con 33 y la misma situación y los valores para el día martes en otros puntos del país Morelia mañana fría con 9 grados por la tarde un poco más agradable y caluroso 28 Chilpa el 5, 14 con 29 y Oaxaca 13 con 30 es decir el calor prevalece en estos puntos para Manzanillo 19 con 27 y Xtapa 20 con 27 y Apatzingán 17 con 36 grados muy caluroso para Apatzingán hay que ponernos mucho protector solar sobre todo para cuidarnos de estos rayos del sol Puebla 10 por la mañana 26 por la tarde parcialmente soleado predominan estos valores para el día lunes y el día martes en otros puntos como Toluca 5 por la mañana un poco frío como lo estamos viendo y por la tarde más agradable con 24 parcialmente soleado el ambiente es como se espera para Nuevo Laredo 15 con 31 Reynosa 16 con 32 Linares 16 con 30 vemos para Ciudad Victoria 34 grados como máxima Matamoros y San Fernando entre 28 y 29 grados es como se espera para estos puntos vemos que Tuxla va a tener una mañana con 21 grados y por la tarde 35 grados es decir, muy caluroso va a estar medio nublado y chubascos ocasionales con tormenta eléctrica en algunos puntos solamente un 30% para el día lunes se van estas probabilidades 21 con 35 y el martes 20 con 37 grados es decir, prevalece el ambiente muy caluroso para Mérida 22 con 34 Cozumel 25 con 37 Villahermosa 23 con 32 grados Cancún para todas aquellas personas que andan en la playa que están disfrutando 24 con 28 grados es como se va a esperar Pachuca mañana fría con 9 grados y por la tarde un poco más espejado parcialmente soleado el ambiente y el día lunes 9 con 26 para el martes prevalecen estos números 8 con 26 grados mientras tanto León 12 con 30 parcialmente soleado y muy seco el ambiente el día lunes 13 con 32 y el martes 13 con 31 es como se presenta vemos Querétaro 10 con 30 Oaxaca por supuesto Poza Rica 18 con 27 y Veracruz 21 con 30 grados como máxima es lo que se observa por supuesto para la laguna una mañana un poco fresca 11 grados máxima de 30 despejado y muy seco el ambiente el día lunes 12 con 32 y el día martes 13 con 34 es la máxima como ya le estaba mencionando anteriormente las lluvias están completamente alejadas en gran parte del país por lo tanto prevalece este ambiente completamente seco Ciudad Acuña 13 con 29 Monclova máxima de 31 aguas calientes una mañana muy fría con 5 grados en la máxima es de 29 la misma situación para Zacatecas 7 con 25 Solis Potosí 6 con 30 grados es decir una mañana muy fría pero por la tarde ya se hace presente el sol Piedras Negras 13 con 30 es lo que se espera para este domingo mientras tanto Ciudad Juárez 6 por la mañana 24 por la tarde parcialmente soleado algunas nubes es como se va a estar presentando el ambiente hasta aquí toda la información del pronóstico del tiempo espero estar teniendo un excelente sábado Gracias por continuar con nosotros aquí en Milenio Noticias iniciamos con la información del pronóstico del tiempo para que nada lo agarre por sorpresa en este fin de semana vemos como la nubosidad está completamente escasa en gran parte del país es decir predomina el ambiente seco la misma situación para las precipitaciones vemos que no hay en gran parte del país esto debido a un sistema de baja presión y como ya le mencionaba está predominando el ambiente completamente seco es decir se viene un tiempo caluroso por supuesto para la Ciudad de México pasamos a ver la información a detalle vamos a ver en estos puntos por supuesto como se está presentando Ciudad de México para este domingo una mínima de 12 y la máxima de 29 grados parcialmente soleado caluroso por la tarde es como se va a encontrar para iniciar la semana se inicia con 13 grados por la mañana por la tarde 30 el día martes 12 con 28 es como va a prevalecer el ambiente para Monterrey la Ciudad de las Montañas una mínima de 16 para este domingo mañana fresca pero por la tarde sube la temperatura 30 grados soleado y brumoso por la tarde es como se va a estar presentando van a subir estos valores por supuesto para el día lunes y martes las máximas son de 33 grados como estamos viendo para Guadalajara la Perla Tapatía 10 grados por la mañana una mañana tanto fría fresca y por la tarde 32 grados sube la temperatura parcialmente soleado y muy seco día lunes y martes mínimas entre los 11 y las máximas son hasta los 33 grados en otros puntos del país Morelia 9 con 28 Chilpa 5 14 con 29 Oaxaca 13 con 30 es como estamos viendo para Patzingán mucho calor algunas nubes 17 por la mañana y 36 grados por la tarde Manzanillo Ixtapa y Acapulco entre los 19 y los 23 por la mañana y para las tardes son 27 con 29 grados lo que se va a estar presentando Puebla 10 con 26 parcialmente soleado lunes 10 con 28 y el martes 10 con 26 por supuesto para iniciar la semana Toluca muy frío por la mañana 5 grados temperaturas de un solo dígito parcialmente soleado por la tarde con 24 grados estos valores prevalecen para lo que es el día lunes y martes entre los 4 y los 5 por la mañana y por la tarde son 24 grados en otros puntos como Nuevo Laredo 15 con 31 Reynosa 16 con 32 mucho calor para estos puntos Linares 16 con 30 Ciudad Mante 18 con 33 muy soleado y algunas nubes solamente mientras Matamuros y San Fernando entre los 17 por la mañana y la tarde entre 28 y 29 grados es lo que va a estar para este domingo Tuxla 21 con 35 medio nublado y chubascos ocasionales con un 30% es lo que estamos viendo el día lunes desaparecen así como el martes donde va a haber 20 entre 20 y 21 grados por la mañana y por la tarde entre los 35 y los 37 es decir muy caluroso es lo que se va a estar presentando pero sin lluvias para Mérida 22 con 34 Cozumel 25 con 27 grados Chetumal 25 con 29 para quienes están en Cancún por supuesto disfrutando por la mañana 24 grados y por la tarde son 28 para disfrutar este domingo en familia claro que sí para Pachuca 9 por la mañana 26 por la tarde parcialmente soleado lunes y martes prevalecen estos números por la mañana fría de 8 y 9 grados por la tarde un poco más agradable y sale el sol con 26 grados es lo que se está viendo para León 12 con 30 parcialmente soleado y muy seco el ambiente hay que hidratarnos muy bien por supuesto para estas temperaturas que se vienen lunes y martes mínimas de 3 y las tardes entre 31 y 32 grados otros puntos como Poza Rica Jalapa 15 con 24 Veracruz 21 con 30 Tlaxcala 8 con 26 grados vemos la laguna mañanas de 11 grados por la tarde 30 despejado y muy seco el ambiente estos números también para el día lunes y martes entre los 12 y los 13 por la mañana 32 y 34 por la tarde es como se va a estar presentando ya le anticipaba mayormente seco el ambiente en gran parte de la República Mexicana y vemos que las nubosidades sobre todo las lluvias están completamente escasas hasta aquí la información del pronóstico del tiempo pero lo dejo con más aquí en Milenio Noticias Excelente sábado para esta noche esperamos 20 grados despejado y agradable el ambiente para finalizar este sábado por supuesto sin embargo para mañana domingo vemos que amanecemos con 16 grados medio nublado y neblina temprano y por la tarde sube la temperatura con 30 grados soleado cálido y brumoso por la noche esperamos 23 grados y el ambiente se mantiene completamente despejado todos los detalles del pronóstico del tiempo más adelante y el ambiente Gracias. 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 Gracias.